En medio de una calenda típica de los valles centrales, entre flores y canastas de chinas oaxaqueñas, monos y marmotas, el candidato al Senado de la República, Teodoro Carrasco Altamirano, arribó al Auditorio Guelaguetza para encabezar su cierre de campaña, pues de acuerdo a lo establecido por la ley electoral, este día es el último para hacer proselitismo político. La bienvenida al evento corrió a cargo del edil municipal Luis Ugarte Chávegue, quien pidió licencia para poder estar presente en el acto, sin embargo, sostuvo que su presencia no busca promover el voto, sino dar la bienvenida a los asistentes en un sitio donde todo Oaxaca está incluido. Esta plaza, que se llena de color, que siempre tiene un gran significado para los oaxaqueños. Aquí, donde se enmarca, donde cabe cada parte de Oaxaca en un marco de fiesta de la guelaguetza. Este es el marco que hoy nos reúne, aquí, en este pequeño lugar, donde todo Oaxaca está incluido, donde todos estamos incluidos. Trascendió que durante el cierre de campaña, Diodoro Carrasco recibió la llamada telefónica de la candidata a la presidencia del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien una vez más invitó a la ciudadanía a sufragar a favor del albiazul. Así, tocó el turno de Diodoro Carrasco, quien dijo que a 90 días de caminar por el territorio de Oaxaca y construir una agenda común por el bien de la sociedad, trabajará por los intereses de los oaxaqueños. Y a eso vamos a ir al Senado de la República, a trabajar por el pueblo de Oaxaca, por las oaxaqueñas y por los oaxaqueños. Vamos a ir a construir expectativas de cambio y sobre todo de más y mejores oportunidades para Oaxaca. Precisó que el trabajo a realizar en la Cámara Alta será loable, mencionó a los candidatos que declinaron a su favor. Por último, pidió confianza a la ciudadanía para que apuesten por la experiencia y así transformar el país rumbo a la democracia. Con información de Paulina Córdoba, para Síntesis Televisión, Clara Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!